Shen Yiming, el jefe del ejército de Taiwán, es uno de los ocho fallecidos tras estrellarse un helicóptero al con negro en las montañas cerca de su capital. Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán, ordenó una investigación. He instado al ministro de defensa a que inicie una investigación inmediatamente después de la operación de búsqueda y rescate. Debemos averiguar la razón del incidente. Cinco personas fueron rescatadas de los escombros del helicóptero estrellado. El Instituto Americano en Taiwán, embajada de facto de Estados Unidos en ese lugar, reaccionó al respecto. En nombre de los Estados Unidos de América, el Instituto Americano en Taiwán extiende sus más profundas condolencias a las familias, colegas y comunidades a los que perdimos en el accidente. Le deseamos a los sobrevivientes una recuperación rápida y completa. La presidenta Ing-wen también expresó sus condolencias. Chen Ji-min, nuestro jefe de gabinete general, fue un oficial excepcional que era muy consciente de sus deberes. Un jefe de gabinete que se ganó la estima de todos nosotros. Estamos extremadamente tristes de perderlo. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para transmitir mis más sinceras condolencias a los familiares de todos los fallecidos. Chen Ji-min fue el jefe del ejército taiwanés desde julio del año pasado. Este incidente ocurre apenas una semana antes de las elecciones en la isla asiática, la cual se considera un país independiente mientras que China la ve como su territorio. Leonardo Feldman, voz de América, Washington.